El histriónico actor lo recordó como un hecho inolvidable, Rosario Flores y el fallecido Quique San Francisco se transformaron en una de las parejas de famosos más perseguidas por los reporteros y paparazzis de la década de los 80. No era necesario que hicieran mucho, pues se trataba de la unión de la segunda hija de Lola Flores y el pescaílla con uno de los actores más aplaudidos y destacados del momento. Estuvieron en una relación por más de cuatro años e incluso se atrevieron a dar el gran paso y mudarse juntos, pero el vínculo no llegó a más por las cuestiones personales que afectaban considerablemente al humor. De hecho, él mismo fue quien le pidió a la cantante que lo dejará porque ya no era aquel hombre de quien se había enamorado. Un día le dije que tenía que dejarme que yo ya no era un hombre, era una piltrafa. La intérprete de Cómo quieres que te quiere y el polifacético artista se conocieron por el hijo pequeño de Lola Flores y el pescaílla, Antonio. Tal vez por esta razón fue que Quique San Francisco era uno más del clan, tanto es así que en una entrevista que concedió a Bertín Osborne para el programa Mi Casa es la tuya, desveló el lugar que ocupaba en los corazones de sus ex suegros. Asimismo, el actor confesó al presentador que tanto Lola Flores como el pescaílla eran las personas que se encargaban de cubrir sus gastos y los del padre de Alba Flores cuando salían de fiesta. Sin duda, a una prueba más que el exnovio de Rosario Flores ya era parte de la familia, inclusive cuando se separaron él siguió frecuentando a sus padres del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!